En la que es te reconozco valoro y respeto jueves 8 de marzo del dos mil dieciocho Tenemos el día de la luna eléctrica Ox Muluk El Kim 29 Activo con el fin de purificar, vinculando el flujo Sello el proceso del agua universal con el tono eléctrico del servicio Me guía el poder del espacio Vinculamos la polaridad del par de opuestos Activamos el servicio Para sanar heridas de la infancia Realizar aquello que hemos postergado Prestando atención a nuestras emociones Sintiéndolas, pero no consintiéndolas Especialmente las emociones densas de sombra La luna, Muluk, es el sello maya número 9 Es el objeto celeste más cercano a la tierra Y tiene una gran influencia sobre nuestras emociones La luna, la purificación emocional Las emociones nos guían Nos brindan información especialmente De cómo estamos vibrando Se nos ha enseñado a reprimir ciertas emociones Emoción reprimida Enfermedad manifestada Conócete por tus enfermedades El expresar cómo nos sentimos y hay Ciertas maneras de cómo podemos expresarlas Por ejemplo, hablar con alguna persona Que sabe escuchar Que no emite juicio Sabe bien escuchar Es una Otra, hablar solo o sola Yo lo he hecho muchas veces Nos sentimos mal La mente entra ¿Qué estás haciendo? Ya pareces loco, loca Hablando solo O sea, no prestes atención a la mente La mente siempre va a buscar Usualmente lo negativo de la situación Pero habla, expresala O escribir Cómo te sientes Sin parar Me siento así por esto y esto y esto Luego perdonas Quemas lo que escribiste Y son maneras que te ayudan De alguna manera Expresarlas Un buen día Para utilizar la inteligencia emocional Usualmente Usualmente Reaccionamos inconscientemente Y emocionalmente Si nos sentimos mal Por algo que alguien nos dijo Nos hizo Lo primero que queremos hacer Es hacer sentir mal a la otra persona Porque es el ego De que Quien se cree A lo mejor se lo hará a otras personas Pero tú eres diferente O sea Demuéstrale Y etcétera Todo este mal plan Entonces Pero Si realmente A lo mejor El primer impulso Es sentir El reaccionar Responder Es positivo Es como realmente Sé que me dan ganas De decirle esto Pero Que acción Es la más adecuada Para la situación Y si lo logramos hacer Fluimos Luego puedes Expresar La emoción Como te compartí Para que no se quede ahí Esto no es fácil de hacer Toma mucha práctica Pero Porque la mayoría Somos Dependiendo Como nos sentimos Le hablamos a la gente Todo Y luego nos arrepentimos Entonces Ser más conscientes De esto se trata Ser más conscientes Que la mayoría Reaccionamos En vez de responder El perdón Se da Cuando nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Y A menudo Muchas personas Nos puede costar Perdonar A alguna persona Algunas situaciones Que hicimos Lo que hizo Realmente Es imperdonable O sea En tus creencias En tu manera Sí En tu mundo Porque no vemos Las cosas Como son Como somos Pero De eso se trata De Expander más La conciencia Porque de otra manera Se va a somatizar Enfermedades En no perdonar Es una energía De muy baja Vibración Y bueno La luna está aquí Para ayudarnos A purificar Es el mesticismo Las personas Con este sello Son místicas Sensibles Son personas Empáticas Saben escuchar Y son emocionales El tono 3 Es el tono Eléctrico Los tres puntos En numerología Maya Y es La sagrada Trinidad Tenemos El par de opuestos Y la trinidad Es unir ¿Verdad? Vincular Ese par de opuestos La sombra Encierra El mayor potencial De luz Activamos El servicio Con este tono En la cosmovisión Maya No hay mayor llamado Que brindar servicio A los demás Desinteresadamente La mayoría Todavía estamos Enfocados En nosotros mismos Beneficio personal Y cuando brindamos Servicio Apoyamos a los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra Vincular El par de opuestos Realmente Las sombras No son malas Encierran El mayor Potencial De luz Conflicto Se da Que como nos han enseñado A no reconocerlas A negarlas A suprimirlas Aquello que negamos Nos somete Controla nuestras vidas Porque tú puedes Eventualmente Van a salir Y usualmente Las sombras En el momento Menos adecuado Nos guía El caminante Del cielo Ven El caminante Del cielo Es el glifo O sello Sagrado Número 13 El número 13 es un número Místico Maya Nos han enseñado Que el 13 Es de mala suerte Por alguna razón Tenemos Tenemos 13 Articulaciones En el cuerpo 13 lunas De 28 días En un año Solar Eran 12 discípulos Y el Cristo El 13 El 13 lo vemos En muchas cosas Es la energía De Kukulcán Quetzalcoatl La serpiente Lo terrenal Una serpiente Que pasa toda su vida Pegada a la tierra Con lo emplumado Que se lave Lo espiritual Es un puente El caminante Une El cielo A la tierra Y comienza Haciéndolo Con su transformación Personal Estamos en una búsqueda Son diferentes Maestros Todos somos Maestros Y alumnos Al mismo tiempo Diferentes maestros Que nos Muestran parte Del rompecabezas Pero el trabajo Es personal Nadie lo puede Caminar Por nosotros Es la vigilancia Del espacio Exterior E interior El espacio Más importante Para vigilar Es nuestro espacio Interior Es nuestra mente Prestar atención Nuevamente La mente Es una herramienta Maravillosa Que nos ayuda A crear Hacer muchas cosas Pero estamos En esta experiencia También para aprender A manejar La mente Porque la mayoría La mente Nos maneja La mente Toma Como una vida Propia Y nos dice Que hacer Y usualmente Siempre su enfoque Es negativo Ver lo peor Ver problemas Etcétera Puede estar muy bien Y la mente Te va a recordar Ah si Pero recuerda Que esto Y es así Y una cosa Te lleva a otra Sin sentido Etcétera Puedes estar ahorita Viendo el video Y de repente Ves este Esta esfera De cristal Y de repente Te acuerdas De una esfera De cristal Que viste En un pueblo Que visitaste Hace Un par de años Y luego Como conociste A una persona Que bueno Te brindó Información Y que no has visto Pero te gustaría ver Y comienzas a extrañar O sea Así es O sea Entonces No es nada fácil Por eso hay tanta inconsciencia Entonces hay que estar Conscientes Hay pensamientos Sumamente ridículos Y dices ¿Cómo estoy pensando eso? Pero no somos nosotros Es la mente Nuevamente Entonces los pensamientos Vienen de muchos lados Pero se trata De ser consciente Porque la mente Que queríamos visitar Y estamos interesados Es como Pones atención En todo No es como que Estás pensando En el pasado Y caminando Quieres ver todo Especialmente Si no sabes Que vas a regresar ¿Verdad? Bueno Al menos así soy yo Quiero prestar atención Y es como No, no, no O sea Quiero Ni estar platicando Ni nada ¿Verdad? Para mí Entonces es poner atención Entre más atención Ponemos realmente Nos ayuda a mantenernos En el aquí y ahora Pero la mente No le gusta ¿Verdad? Porque no se identifica No hay con nada Que pueda Estar como Le gusta el pasado O el futuro Viendo Preocupándose Por lo que no es O el pasado Este Deprimiéndose ¿Verdad? Porque estamos Comparando Constantemente Tienes oportunidad De viajar O no tiene que ser Muy lejos Puedes ir afuera A un nuevo lugar Hazlo Puede haber Una bella sincronicidad Nunca lo sabes Si ponemos atención Ya estamos atentos Continuamos En la onda encantada O trecena maya De la mano La mano magnética Manik El sello siete Nos estamos En el tercer Peldaño De la onda encantada Y estos trece días Se nos invita A realizar Aquello que hemos Postergado Es fácil Dejar para otro día Lo que podemos Hacer hoy Que situación Proyecto Algo que has Estado postergando Lo podrías hacer Ahora Aprende a disfrutar El proceso Para sanar Perdonar Llegó el momento De que no hay Castigos La creación El gran espíritu No tiene favoritos Es cuando Perdonamos Y aceptamos Que todo lo que Hemos vivido Y esas situaciones Fuertes Nos han brindado Regalos Que de otra manera No hubieran No se hubieran dado Si no se hubiera dado Es parte De nuestro camino Que escogimos Nosotros Pero hemos olvidado Nos perdemos En este Maya En esta ilusión Llega el momento De despertar Utilizar herramientas Espirituales Estos videos Alguna palabra Alguna frase Que te resuene Adelante Lo que no Te resuene Suéltalo El propósito Es brindar Información Alternativa A la mayoría De información Que es de carácter Negativo De controlar De manipular Etc Si te gustaría Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Y video La única red social Que utilizo Es Facebook Pueden encontrar Como K Manik Balam K Y Manik Con K De kilo Y Es Una manera Para compartir Información Que nos ayuda A elevar Nuestra vibración Somos alma Compañeras de camino Y cada vez Nos estamos juntando Más Y es a través De estas herramientas Como el internet El poder compartir Esta información A largas distancias Podemos tener contacto Antes no era posible ¿Verdad? Teníamos que reunirnos En grupos Lugares Y ahora se facilita Mucho más Ahora está en tu teléfono Puedes ver la información ¿Qué mejor manera De empezar el día Con algo que te haga Reflexionar Algo que te empodere En vez de que te debilite Gratitud infinita Si les interesa la carta Visita Factormaya.com Gratitud infinita Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Kamanipalama Al servicio planetario Hayungunapu Evamaya En el camino Amor 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 Amor